9 de junio del 2020 un cordial saludo para todos los amigos que siempre se conectan su hermano y amigo el profeta Aaron Barrientos nuevamente dispuesto para sembrar una palabra en tu vida que te dé fortaleza que te dé confianza que no andes dudando ni mucho menos vivir una vida incrédula porque en Cristo todo lo que nos proponemos es posible siempre y cuando estamos dispuestos a tomarnos de la mano de él porque la mano de él es poderosa y la escritura dice que hasta este momento su mano no se ha cortado si estás enfermo pídele al señor que te sane si estás necesitado económicamente dile al señor que haga un milagro un milagro financiero que él todavía tiene suficientes recursos para bendecir tu vida sacarte en victoria y siempre con la mano en alto a toda la gente que por ahí está pasando alguna etapa en su vida emocional quiero decirle que esto es temporal y que no va a durar para siempre simplemente mantente firme en esa etapa que a veces la gente en lugar de mantenerse de pie se derrumba y se queda en el piso tú no le des lugar a esa debilidad que en un momento si tú se lo das te va a meter en un estado que definitivamente te va a ser más difícil salir hoy es el día para que te levantes hoy el señor nos habla para motivarnos entusiasmarnos y decirnos que las cosas aunque se vean feas van a mejorar esa es la fe y confianza que el hijo de dios debe tener definitivamente no importa que estés caminando sobre las aguas la escritura dice que no te vas a ahogar hay quienes dicen es que aquí va a terminar mi vida es que esta situación me va a acabar te digo a ti mujer te digo a ti hombre no va a terminar tu futuro todavía está por delante y dios ha pensado en ti para por medio de ti hacer cosas grandes así que no importa la situación en la que vivas quizás y si a lo mejor en un momento dado crees que te vas a ahogar todos en algún momento de nuestra etapa que hemos vivido hemos pasado por las aguas no es algo nuevo que tú estás pasando la mayoría de los hijos de dios pasan por esa etapa ahora si estás en el fue en el fuego de la prueba ahí tienes que mantenerte total y completamente agarrado de las manos de dios porque él es el que va a meter las manos para librarte del fuego no hay quien quizás y quizás digas aquí va a terminar pero tú has puesto tu confianza tu fe y tranquilidad en dios de manera que él no te va a defraudar si estuvieras confiando los hombres definitivamente te ponía una tacha ahí porque la confianza en el hombre solamente lo que trae es maldición porque profeta porque la escritura dice que maldito el hombre que confía en el hombre así que nunca ponga la confianza en el hombre mortal porque definitivamente todos lo sabemos que no hay quien pase por la etapa de la decepción de la traición cuando deposita su confianza en el hombre pero cuando tú depositas la confianza en dios hablando de que la depositas en su hijo jesucristo te aseguro que nunca nunca te va a fallar y si te llegara a fallar te aseguro que es con el propósito de hacerte más fuerte porque las etapas que vivimos en nuestra vida definitivamente ese es el punto hacernos más fuertes y sabes una cosa hay una parte en la biblia en romanos 35 si no me equivoco y si me equivoco hay discúlpeme no sé si es 35 38 pero definitivamente hay una escritura en el libro de romanos que dice que la situación que tú y yo vivimos en el pasado definitivamente estaba escrita que la viviéramos que dice romanos dice como está escrito somos contados como ovejas al matadero pero después dice antes sobre todas estas cosas son más que vencedores por medio de aquel que nos amó hay cosas que están escritas de tu vida en el de tu vida y mi vida tanto estuvieron en el pasado como están hoy en el presente lo bueno de hoy para los creyentes que cuando llegamos a cristo nuestra historia se renueva ya no son reglones que se escribieron del pasado de una de un en un tema de de fallas de errores de de cosas que nos dañaron sino que cuando llegas a cristo la 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 historia cambia porque porque cambia profeta porque cuando llegamos a jesucristo él comienza a tomar nuestras manos y nos comienza a guiar por caminos en donde nunca pensamos andar cuántos de nosotros no anduvimos por caminos de muerte y saben que fuimos librados simple y sencillamente porque había un escrito que decía que tú y yo no nos íbamos a perder yo sé que la vida pasada que vivimos muchos la regamos y cometemos errores quizás peores que mucha gente que ya no está hoy con nosotros pero de ti y de mí estaba escrito que no íbamos a acabar en aquella vida y bendito y alabado sea el nombre de nuestro señor jesucristo que así se escribió porque si no fuera así tú y yo quizás ya no estuviéramos en este mundo ahora que estamos en cristo hay otra historia otra historia en la cual tenemos que soportar porque así como dice esta escritura así como está escrito en todo tiempo estamos muertos somos como ovejas contadas al matadero escúchame con atención en el cristianismo se viven etapas difíciles pero no igual que las que vivimos en el pasado que nos hicieron llorar que no que no encontrábamos la puerta para salir de ellas en cristo es diferente porque porque lo que está escrito ahora de nosotros va de la mano total y completamente de dios no digo que lo que se escribió de nosotros en el pasado no pero definitivamente en el pasado sufrimos más porque no estábamos agarrados de la mano de dios dios nos miraba nos ayudaba por misericordia pero el que nos atormentaba de una manera terrible era satanás ahora que estamos en cristo sí sí la escritura dice que somos contados como ovejas al matadero a qué se refiere esto profeta a que todo crea que a que a todo creyente le llega su momento de tribulación de persecución de incertidumbre de enfermedad de dolores de problemas de crisis a todo quizás en este momento tú estás pasando una etapa difícil en la que en la que estás llorando pues a mí lo que me conviene es estar contigo en esta etapa quizás motivándote y diciéndote que vas a salir de ella porque porque quizás el día de mañana me toca a mí todos los que estamos en cristo tenemos etapas en la vida que vamos a tener que pasar y es ahí en donde se cumple la palabra donde dice que cuando que cuando un hermano llore hay que llorar con él y cuando un hermano se goza hay que gozarse con él así que si en este momento la situación que estás viviendo todos te han abandonado mínimo el señor nunca te ha dejado y ahora mediante este mensaje trato de motivarte ya te tocó tu tiempo porque somos ovejas como contadas al matadero a todos nos toca la situación difícil a todos nos toca momentos de incertidumbre que nos hacen pensar y a veces decimos dios dónde estás porque realmente tú me prometiste que ibas a estar todos los días de mi vida hasta el fin del mundo y ahora veo que estoy solo no estás solo simplemente te ha tocado esa parte de la escritura que está escrita somos contados como ovejas al matadero esto nos habla de que todos tenemos un tiempo en el cual va a haber cierto sufrimiento va a haber cierto dolor pero si dios está contigo a qué le tienes miedo a las heridas él te la sana a la crisis él te bendice a qué le tienes miedo profeta es que muy dentro de mí estoy herida estoy herido bueno dios es especialista en curar y sanar las heridas del tiempo pasado que mucha gente no ha podido superar simplemente tienes que ser consciente que lo que estás viviendo definitivamente está escrito de ti no vas a perecer no vas a quedar ahí el que te libró de aquella vida que en un momento te tocaba perderte o quedar ahí porque definitivamente en cristo hay muchos que la regamos demasiada demasiado y algunos ya no nos tocaba estar vivos porque las cosas que hicimos era para que mereciéramos la muerte pero como estaba escrito que no íbamos a quedar ahí por eso es que hoy estamos vivos y coleando y si estamos vivos no no esto no es por nuestras habilidades o por nuestras estrategias o fuerza o valentía no señores dios metió la mano por nosotros al lodo en el que estábamos embarrados pero hasta el tope de la cabeza y nadie podía hacer nada por nosotros no te acuerdas de la etapa que vivías fuera de cristo como vivía sufriendo aquellos que se alcoholizaban aquellos que se drogaban aquellos que peleaban aquellos que tenían problemas con todo mundo no se acuerdan de dónde dios lo sacó pues hagan memoria hagan memoria porque dios lo sacó de ahí porque estaba escrito de ustedes que no se iban a perder y si estás en cristo a qué le tienes miedo si en un momento dado llegas a partir en este momento que estás en cristo dice la escritura que es ganancia porque para mí el cristo porque para mí el morir es ganancia así que no temas no tampoco te estoy profetizando que te vas a morir para que no seas tampoco asustándote que está escrito de que hoy 9 de junio te mueres no 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 simplemente te estoy tratando de motivar y diciéndote que lo que está pasando es porque te llegó el número de que te de que te están contando como oveja para el matadero porque para el matadero porque entre más pasemos por etapas y situaciones difíciles en cristo vamos en dirección a una muerte espiritual para que esta carne ya no viva ni nos gobierne porque el problema del pecado que cometemos hoy en día es la carne que está demasiado viva señores hay que matarla y si no se puede por medio de oración y ayuno y consagración entonces dios va a decir que le llegue el número para que sea contada como oveja directa al matadero el propósito de la lucha de la prueba es simplemente llevarte a tener un encuentro con dios más allá de lo que lo has conocido recuerda la historia de hop hop no conocía a dios tal cual dios era dios hop lo conoció después de que se se le vino a esa prueba que acabó con todo su las cosas materiales que tenía que acabó con sus hijos con sus casas con sus bienes y lo lo pusieron en un estado de una enfermedad de cierta lepra cierta sarna que se rascaba todos los días y después de ahí fue que dijo de oídas te había oído pero ahora mis ojos te ven así que si estás en esa etapa es porque dios te está llevando a un nivel más poderoso en una dimensión espiritual que tú ya no te dejarás gobernar por la carne sino por el espíritu santo dios los bendiga si en esta mañana le tocó el mensaje que le compartí compartaselo a alguien si en este momento no puede con la situación que vive permítame hacer una oración por usted simplemente en el momento que esté orando ponga la mano en la pantalla donde quiera que esté en cualquier ciudad o parte del mundo y crea que dios lo va a sanar padre bendito yo te pido por esta gente que ha escuchado tu palabra mira señor hay algunos que son fuertes otros son débiles te pido por aquel que es débil que en esta etapa está definitivamente en ocasiones dudando pues trae sanidad si tiene enfermedad en el nombre de jesús trae restauración en su alma en el nombre de jesús restaura las emociones padre santo que están por el piso en el nombre de jesús dale respuesta a sus peticiones sácalo de la crisis que está viviendo en el poderoso nombre de jesús gracias señor amén dios lo bendiga a su hermano y amigo el profeta aaron barrientos el día de mañana si dios nos permite les compartimos otro mensajito bendiciones gracias